Por si alguien tenía alguna duda, tenemos un superpresidente que hace y deshace a su antojo. Se cumplen sus designios y punto. Es el mandamás del poder ejecutivo, del poder legislativo y también del poder judicial. Él, con sus propias palabras, admite que fue quien mandó la iniciativa para que este hombre, Saldívar, el encargado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mero mero petatero del poder judicial, pueda ampliar su poder y terminar su obra. Es decir, cambiar, reformar, transformar el poder legislativo, ejecutivo y judicial. A través de sus títeres, López Obrador demuestra lo que quiere, ser el único que manda en México. Y ese presidencialismo absoluto, a mí, ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Con sus propias palabras, en un minuto, el propio López Obrador se define a sí mismo. Vamos a verlo. La ley o este ordenamiento lleva a ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es un número determinado de leyes para reformar al poder judicial. Yo estoy de acuerdo, desde luego. Es más, yo envié la iniciativa sobre la ampliación del periodo de dos años. Eso se llevó a cabo en el Senado. Pero si eso garantiza el que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo. Hay quien la califica de algo constitucional. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, un agente honesto. Y pienso que sí. Él mandó la iniciativa. Por lo tanto, lo que hicieron los senadores es cumplir el mandato presidencial. Antes se hacía, sí, antes se hacía. Y entonces, ¿cuál es el problema? No, ninguno. No, no hay ningún problema. Si tú quieres un presidencialismo absoluto, no hay ningún problema. Lo único es que tendríamos que cambiar la Constitución de una vez, para que en lugar de tener tres poderes, pues tengamos uno. Y sea él, presidente, el que mande en todo. Sí, ha ocurrido siempre. Sobre todo en la época de aquel PRI dictatorial. El de la dictadura perfecta. El de la película. Ese PRI. A ese PRI me estoy refiriendo. Esto no es ninguna transformación. Simplemente es la confirmación de los superpoderes que quiere este presidente. ¿Por qué quiere entonces todo eso? Pues para hacer lo que él quiera. Él decide por todos los mexicanos. Aquí no hay consultas. Aquí no hay argumentación. Aquí no hay, pues vamos a ver de qué se trata. No hay debate. No hay polémica. Simple y sencillamente se cumplen sus designios. Y se acabó el asunto. A quien le guste, pues felicidades. Y a quien no le guste, pues también felicidades. Porque no le van a hacer absolutamente nada de caso. Uno de los grandes avances de este país es justamente la división de poderes. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo en este país se vivió una dictadura perfecta. De tal manera que una persona decidía por todos. Bueno, a alguien se le ocurrió decir, ¿y por qué no dividimos los poderes? Pues, ah, pues qué buena idea. Y sí, la idea es muy buena. En la letra es maravillosa. Pero en la vida real no ocurre. Por eso es que Morena, o el presidente mejor dicho, quiere que sigan, que se siga votando por Morena. Y según las encuestas no va a haber ningún problema. La gente va a seguir confiando en eso. Quizás en el fondo, fondo, muy fondo, pero lo creo profundamente, no es que nos disguste la idea. A la gente le gusta la idea de tener un solo presidente, que es el que manda sobre el poder ejecutivo, sobre el poder judicial, sobre los diputados y senadores. Poder legislativo. Y ya, no hay ningún problema. No sé para qué le pagamos a tanto funcionario, que lo único que hacen es obedecer, pero la gente, mucha gente está feliz con eso. Esto es el porfiriato transformado, para que me entiendan. Esto es la dictadura perfecta, pues ahora sí que más perfecta. La del PRI. Esto es el amblofest en su máxima expresión. Miren, ese es el peligro. ¿El poder judicial requiere una transformación? Sí la requiere. Punto. Ni siquiera hay vuelta de hoja. O sea, no hay que discutir eso. Que hay corrupción. Todo lo que dijo en ese minuto tiene razón el presidente. O sea, no hay ni siquiera que alegarle en ese sentido. Lo que hay que alegarle es el modo, la manera. Para poder hacer ese cambio en el poder judicial, se requiere ampliar dos años el periodo del presidente del poder judicial. Vamos a discutirlo. Vamos a analizarlo. A lo mejor sí tiene razón. A lo mejor no tiene razón. Mañana vamos a amanecer con la iniciativa de que para que el país se pueda transformar, no son suficientes seis años, sino sería, bueno, diez años. O cuatro años más, o veinte años, o treinta años, o cien años, o hasta que se muera y entre, y el otro se muera, y el otro se muera, y se acabó el asunto. Y sí, hay mucha gente que estaría contenta. Mucha gente que estaría feliz de que solamente una persona nos mandara y nos dijera todo. Nos dice qué comer, nos dice qué pensar, nos dice, nos dice todo, y nosotros como corderitos obedientes. Claro que habemos algunos que decimos, pues no, no me gusta eso. Porque me gustaría un país donde hubiera más argumentación, donde hubiera más debate, donde hubiera más polémica, donde el poder no se concentrara en una sola persona, porque eso es peligroso. Eso es exactamente lo que hemos desechado durante toda la vida, lo que hemos odiado del PRI, lo que hemos odiado del conservadurismo, lo que hemos odiado de la historia de México, que ha dependido de todo esto. Así que, por si a alguien le quedaba una duda, tenemos a un superpresidente. Háganle como quieran. No hay oposición, hay pataleo, los medios de comunicación se callan, obviamente los chayoteros, así que no hay ningún problema. El presidente da un golpe de Estado en el poder judicial y todavía lo presume. Y todavía dice, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Oiga, pero que esto es anticonstitucional, me vale. Es la opinión de uno, el valor de uno, y si quieres. Y si no, allá atrás está la puerta. Ese es el México que quieres, yo no lo quiero. Ese es el México dictatorial, autoritario y absolutista, yo no lo quiero. Porque ya estoy hasta la M, hasta la madre, de depender de los gustos, disgustos y ocurrencias de una sola persona que, para colmo, no ha dado un solo resultado. Así de fácil, así de fácil. Un presidente absolutista que no da resultados y hace lo que se le pegue la regalada gana. Gracias por ver el video.